Bueno, pues buenos días. Vamos a dar inicio a uno de los seminarios que organiza el grupo de investigación en políticas educativas, interculturalidad y sociedad. Tenemos hoy entre nosotros la fortuna de contar con el profesor Antonio Canales. Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente profesor de Tular en la Universidad Complutense. Sus líneas de investigación tienen que ver y se han centrado sobre todo en la historia de España en el siglo XX y más concretamente en el periodo franquista y lo ha hecho además desde una perspectiva que a mí particularmente me gusta y que es también la que conecta un poco con la conferencia de hoy, que es desde la perspectiva de la historia política. Tiene muchos libros publicados sobre esta cuestión, algunos en editoriales de prestigio, como Marcial Pons. ha estudiado el régimen franquista desde la historia de la ciencia, desde la historia de la educación, también desde la perspectiva de género. Ha participado en varios proyectos de I más D, participan algunos de ellos, dirige algunos. Es curioso porque además él, siendo más joven de lo que es, fundó los encuentros de investigadores sobre el franquismo. Ha realizado estancias en Nueva York, en Londres, tiene diversos premios y actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Educación y además desde hace unas semanas director de la revista Historia y Memoria de la Educación de nuestra sociedad. Pero además hoy nos viene a hablar de un tema que, aunque tiene conexiones evidentes con la historia, es un tema de política educativa. Nos va a hablar, y seguro que el resumen que nos envió es un resumen que ya promete polémica, porque el asunto que nos convoca aquí hoy, aparte de ser un asunto polémico, es un asunto de absoluta necesidad. Nos va a hacer un breve recorrido histórico sobre esta cuestión. Nos hablará también de qué propuestas se pueden hacer, partiendo lógicamente de un diagnóstico sobre la situación. Y todo ello con el ánimo de reinterpretar, si es posible, algunos puntos necesarios para llegar a algo tan difícil, por inexistente, pero tan necesario y tan conveniente como es el pacto educativo. Nos va a hablar, pues, y el título es significativo, de pies a tierra para no seguir de rodillas consideraciones sobre el pacto educativo. Pues, Toni, pues como decía Blas de Otero, tuya es la voz y la palabra. Muchas gracias por esta cesión de la palabra. Desde luego, muchas gracias al Grupo de Investigación por haberme invitado. Es siempre un placer estar aquí, en Valencia, además, con tan buenos amigos y con tan buenos investigadores como Juan Manuel Fernández Soria y José Ignacio Cruz y otros compañeros de este departamento. Pues la verdad es que, como ha dicho Juan Manuel, yo soy de historia y todas las reflexiones que hago sobre el presente las hago siempre con esta carga que arrastramos los historiadores. Y eso es un poco lo que yo les voy a intentar transmitir hoy. No se preocupen, no va a ser una lección de historia, pero sí que la historia nos da una cierta perspectiva sobre entender que las cosas no son tan sencillas o que actuamos en un marco constreñido por las decisiones que tomaron personas tiempo atrás. En el caso del pacto educativo, pues claro, como ha dicho Juan Manuel, es absolutamente necesario. Y es que en esto estamos todo el mundo de acuerdo. Hay un consenso generalizado que, de una vez por todas, hemos de llegar a un pacto educativo y este no puede ser que sigamos con esta seducción de las leyes por las leyes que decía Pueyes recientemente. Y en esta especie de vértigo en que nos hemos instalado de renovación legislativa constante. Parece que una ley educativa en la actualidad nos sobrevive una mayoría parlamentaria. Si lo vemos en términos históricos, pues el vértigo en el que nos hemos instalado pues yo creo que se ve mucho mejor gráficamente. La ley Moyano duró 113 años, como ven ahí, la ley general de educación, que fue la siguiente que la sucedió, duró 20 años, que no está mal para lo que vino después. En el año 90 la LOXE 12, la siguiente 4, la siguiente 7 y la última, pues es que en realidad yo no sé si está en vigor o no está en vigor ni yo ni nadie. Habrá que ir a los tribunales para saber qué parte está o qué parte no está. Lo cierto es que parece que nos hemos instalado en una noria a la que estamos acelerando y que de alguna manera hay que salir de aquí. Eso es lo que todo el mundo dice, porque parece que no es bueno para el país que no lleguemos a unos acuerdos sobre los principios básicos del sistema educativo. ¿Por qué no llegamos a ello? Pues claro, hay una primera lectura que tiene que ver con este discurso que habla de que, bueno, nuestros políticos actuales miran las encuestas del viernes, son unos narcisistas, unos niñatos, incapaces de ir más allá del día a día, cegados por los intereses del propio partido y todo eso es verdad, pero la cosa es mucho más complicada que todo eso. No es tan fácil llegar al pacto educativo. Necesitamos, para entender por qué no es tan fácil llegar a un pacto educativo, necesitamos separarnos un poco de la cuestión, tener una perspectiva un poco más despegada y sobre todo darnos cuenta de la complejidad de los temas que están implicados en la posibilidad de un pacto. y entender además, perdón que no había puesto la hora, entender además que esto es mucho más complicado de lo que puede parecer en un primer momento, que cualquiera de ustedes sentados en una mesa de negociación podría llegar a la conclusión de que esto no es tan fácil llegar. Vamos a ver algunas cuestiones que pueden ayudarnos a entender por qué esto es tan complejo y qué nos aporta la historia. En primer lugar, hay una línea de investigación de la historia de la educación que se llama la gramática de la escolarización, que puede ayudarnos a entender un poco o a despegarnos un poco de esta necesidad urgente de los pactos educativos, porque lo que viene a decir es que por debajo de toda la retórica reformista de las grandes leyes de educación en Estados Unidos y en Europa, hace un siglo y medio que en el aula nada cambia. Básicamente se viene haciendo lo mismo desde hace un siglo y medio. Por lo tanto, a ver, tampoco habría ningún drama porque no alcancemos ningún pacto educativo, porque seguramente lo que yo viví en el aula y lo que ustedes vivieron, que tienen muchos años menos que yo, tampoco difiere tanto. En segundo lugar, esto de a pie de aula, entender lo que pasa a pie de aula, es especialmente interesante en el caso español porque, en realidad, el gobierno central no tiene mayores competencias para controlar exactamente qué está pasando en las aulas, puesto que la educación, la gestión de la educación es una transferencia, es una competencia de las comunidades autónomas, se transferió en un determinado momento y a veces parece que los partidos no acaban de asumir lo que se decidió en aquel momento, que le sale como una vena neo-jacobina, cuando en realidad ni es competencia del gobierno establecer qué sucede en cada aula, ni siquiera tenemos mecanismos eficientes, aunque quisiésemos, para saber qué está haciendo cada profesor en cada aula, porque la vieja inspección del siglo XIX que venía a pedirle cuentas al maestro de qué había explicado en cada clase, esa ni existe, ni depende del gobierno central si existiera, ni siquiera estaríamos dispuestos a aceptarla. Por lo tanto, toda esta discusión sobre vamos a cambiar no sé qué para las aulas es mucho más complicado. Yo creo más bien que además esta dimensión de que las cosas no cambian tanto, aunque los políticos quieran, es la dimensión en la que se han instalado la mayoría del profesorado, que ahora el discurso que decíamos hace 15 años de necesitamos un pacto educativo porque el profesorado está desquiciado con tanto cambio, ya no es verdad, el profesorado se ha aclimatado, lo que hace es pasar olímpicamente del gobierno, de los políticos, de las autoridades educativas y de todos los que le siguen o de todos sus corifeos. Y lo que han decidido es una estrategia de supervivencia, pues un poco como Julio Iglesias, la vida sigue igual, nosotros por pura supervivencia ya no nos interesa, nos lo creímos en determinado momento, pero ya no nos creemos nada y aquí se trata de sobrevivir. Yo creo que ahí es donde estamos ahora y bueno, pues tampoco, digamos que a pesar de todas nuestras inquietudes porque no hay un pacto educativo, el sistema rula, la cosa funciona, la cosa va, se puede estar sin pacto educativo durante muchos años, como Bélgica estuvo sin gobierno dos años y nosotros no sé cuántos llevamos y bueno, después de todo el país no se hunde. Pero aparte de esta dimensión que es un poco, digamos, el puntillo escéptico para tampoco creernos que todo depende de lo que hagan los gobiernos, otras lecciones de la historia. Bueno, pues otra dimensión importante es la famosa recorrido histórico por las leyes educativas españolas. Se habla de que la ley Moyano duró 113 años y ahora las leyes no aguantan una mayoría parlamentaria, ni siquiera un parlamento. 113 años parece admirable, oh, ya lo quisiésemos, pero vamos a ver, esa duración no es una casualidad, no fue por casualidad que durara 113 años esta ley. Existen dos razones que explican por qué la ley duró. En primer lugar, la ley Moyano era una ley de bases, una ley de acuerdos mínimos, una ley light, una ley soft, lo mínimo. ¿Y por qué pudo funcionar? Lo cual significa que establecía un marco general que amparó la acción educativa de gobiernos tan distintos como el sexenio democrático, la primera república, las dos fases de la restauración, la dictadura primera y la segunda república y el franquismo. Todo eso bajo la misma ley. Y ahora no podemos cambiar de mayoría parlamentaria sin cambiar la ley. Bueno, puede ser una cuestión de narcisismo en nuestros políticos, pero puede ser también una cuestión de que durante todo ese tiempo había un acuerdo básico sobre los elementos fundamentales y definitorios del sistema educativo. Ya está, o sea, no, si es que lo que había que discutir era hacia qué lado se llevaba o cómo se dotaba políticamente esa estructura, pero la estructura no estaba en cuestión. Y en segundo lugar, no estaba en cuestión porque además tenía la ventaja de que había un patrón internacional común que subrayaba ese consenso. Es decir, lo que había en nuestro entorno, lo que había en Francia, en Italia o en el resto de Europa, pues era algo bastante similar a lo que se acordó en la ley Moyano, que es todo esto que les han explicado en Historia de la Educación. Una escuela popular básica muy corta de tres años, los maestros formados en escuelas normales, un itinerario para las clases medias académico con un bachillerato muy largo que lleva a la universidad, una distribución de las responsabilidades educativas entre el nivel local que se encarga de los maestros y la escuela elemental, el nivel provincial o regional que se encarga de los institutos y los bachilleratos y el nivel superior o gobernamental que se encarga de la universidad. Todo esto está en toda Europa. No hay demasiada discusión. Lo que cabe discutir es si se monta o no se monta un sistema educativo. Pero si se monta, si se decide montar un sistema educativo nacional, pues tampoco había muchos modelos a los que recurrir para discutir. Hay un acuerdo básico. Este era relativamente sencillo en aquel momento y este acuerdo básico dura durante mucho tiempo. Y esto es lo que en ningún caso tenemos ahora. Ni tenemos un acuerdo básico sobre las cuestiones, ni tenemos un marco internacional común que nos diga que las cosas son de una determinada manera. Por lo tanto, estamos en un escenario con muchísimas más incertidumbres de lo que podíamos pensar. Vamos a ver. Vamos con el tema del acuerdo. No tenemos un acuerdo básico en educación. Eso parece que está claro. Por el contrario, mantenemos unos desacuerdos profundos sobre elementos básicos de la arquitectura escolar. Otra cosa es cómo nos contamos a nosotros mismos este desacuerdo. Predomina en la literatura de política educativa la idea de que las grandes leyes educativas de la izquierda en España se han aprobado por todos los grupos parlamentarios menos uno, que es el Partido Popular. Desde este planteamiento parece que el acuerdo es inmenso y que solo hay una gente, que son los del PP, que ya sabemos cómo son, que son cazurros y recalcitrantes, que no quieren que haya ese acuerdo educativo. Bueno, podemos seguir contándonoslo así, pero si nos lo contamos así nos estamos olvidando que ese único cazurro suponía en el momento de la LOX el 30% del Parlamento y en el momento de la LOE el 42% del Parlamento. En estas circunstancias, pretender aprobar una ley que tenga continuidad en contra del 40% del Parlamento y en contra del único partido que en ese momento, si estábamos todavía en el sistema bipartidista, tenía posibilidades de formar un gobierno alternativo, solo se puede mantener bajo dos supuestos. Uno es la idea que algunos creyeron en algún momento de que el PP nunca iba a gobernar, en algún momento de los 80 que parecía que nunca iban a llegar a gobernar, por lo tanto se podían aprobar todas las leyes que se quisiera, o la otra, que también yo creo era la más común, de que una vez llegados al poder reconocerían la fuerza de las cosas porque las cosas bien hechas son reconocidas y que sería una de las cosas más a las que se habían venido oponiendo sistemáticamente y que luego reconocieron cuando llegaron al poder, pues podemos hablar de pensiones, aborto, matrimonio, homosexual. Pero esto no pasó nunca. Cuando llegó el PP al poder, nunca reconoció la virtud de la ley educativa, de la LOCSE y las que le sucedieron, básicamente porque tampoco es cierto que haya una lógica de las cosas europea que se impone. La LOCSE es uno de los modelos que existen en Europa. Concretamente es un modelo, digamos, radicalizado y casi único dentro del panorama de lo que existe en Europa. No toda Europa tiene una educación comprensiva y mucho menos una educación de 4 más 2, como tenemos nosotros, sin ningún tipo de examen y sin ningún tipo de agrupamiento. Otros países perfectamente democráticos como Holanda, Bélgica o, si ustedes me permiten, y vamos a decir que también Alemania, siguen seleccionando a los niños a los 10 años y son plenamente europeos. Nadie les va a quitar su condición de europeo. Por lo tanto, no hay ni siquiera un patrón internacional que les diga no, no, es que tienes que tragar porque las cosas son estas. Así las cosas no me parece justa la crítica de que no se atengan a un consenso, no se atengan a aceptar una ley que se ha aprobado en contra de ellos, que nunca aceptaron. Esta es una de las cuestiones que tenemos que tener muy presentes. Hay un desacuerdo profundo porque no se han acordado las grandes leyes. Las grandes leyes se han aprobado en contra del principal partido de la oposición. Nos guste o no nos guste, pero eso en términos sistémicos hace muy difícil conseguir leyes que permanezcan a lo largo del tiempo de una manera estable. Y luego hay una última cuestión que la historia nos aporta y es el tema de que tanta discusión sobre el pacto educativo, tanta insistencia en que no hay un pacto educativo tiene el peligro de esconder la realidad. Es que sí que hubo un pacto educativo. Es que hay un pacto educativo. Ha habido un pacto educativo. ¿Cómo que no hay un pacto educativo? Claro que hay un pacto educativo. Nosotros, la educación española en democracia, se mueve en el pacto educativo que se alcanzó en la Constitución en el año 1978. En todo caso, lo que estaremos hablando es de superar ese pacto educativo, modificar ese pacto educativo, modular ese pacto educativo, pero el pacto educativo fundamental se hizo en el año 78. Y si olvidamos de qué se habló en el año 78 y si olvidamos lo que se pactó en el año 78, difícilmente vamos a poder afrontar una nueva negociación sobre un pacto educativo con algunos visos de éxito. Vamos a ver, ¿de qué iba el pacto constitucional en materia educativa? Pues desde luego, como ustedes se pueden imaginar, no iba ni de las reválidas, ni de la formación del profesorado, ni de la repetición, ni de las unidades didácticas. El pacto constitucional iba de la cosa misma, de lo único que importa de verdad. Y lo único que importa de verdad es la Iglesia y su enorme red de escuelas privadas. Esto es lo que nos está condicionando, a diferencia de otros países de Europa, todo el rato. Este es el eje de la cuestión y me sorprende mucho que todavía hay artículos como el publicado ayer por Tony Roldán en El País que dice, bueno, no tenemos un pacto educativo porque la gente sigue empeñada en discutir cosas accesorias como la pública y la concertada. Pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque eso es lo que yo voy a defender aquí. O sea, está la cosa misma y lo accesorio. Y parece que hay gente que entiende de manera distinta cuál es la cosa misma y cuál es lo accesorio. El pacto constitucional fue y giró en torno a esta cuestión. Y giró en torno a esta cuestión con la idea de que, bueno, había que superar un enfrentamiento tradicional entre la concepción estatista de la educación y la vieja querencia de la Iglesia Católica por mantener unas posiciones en el mundo educativo. Y que además había que superar esto, te guste o no, porque esto caldeó el ambiente con la guerra escolar durante la Segunda República y nos llegó a la guerra civil. Seamos maduros, evitemos esa fractura otra vez y se pactó lo que se pactó en el año 78. En todo caso, a mí esta explicación me parece que es cierta pero parcial. O sea, en el año 78, con respecto a la red de escuelas de la Iglesia, no se estaba discutiendo lo que se estaba discutiendo en el año 1931. No se trataba de una pugna entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación, sino que se estaba defendiendo lo que quedaba de una victoria bélica. Es decir, la Iglesia en el año 78 no tenía una red similar a la que tenía en el año 31. Tenía algo mucho más importante, que permítanme que insista en ello. Vamos a ver, después de la guerra civil, si entendemos el franquismo simplemente como una restauración de la situación tradicional de la Iglesia en la educación española, estamos entendiendo o estamos ocultando lo que yo llamo la victoria católica en la guerra civil. Este es el número de colegios privados de bachillerato que existían en el año 1933 antes de que, en teoría, hubiese tenido que entrar en vigor la ley de congregaciones religiosas, la ley que prohibía a la Iglesia tener colegios, que nunca entró en vigor. Pero, entonces, si entendemos que el franquismo vino a rectificar esa horrible política laicista de la República, deberíamos encontrarnos en los años 40 con que la Iglesia volvía a tener esos 300 colegios, pero no fue así. En el año 43 ya tenía nada más que 500 y el número siguió creciendo de una manera exponencial hasta alcanzar los mil colegios en el año 1960. Por lo tanto, no hay una rectificación, no hay una superación de la República, hay una verdadera victoria, un botín de guerra que se alcanza gracias a la alianza de la Iglesia con los militares en una guerra civil contra su propio país. Y esto es lo que hemos legado, lo que llega a la transición. No llega a lo del 19. Esto es lo que llega. Los frutos de esta victoria. Que si ustedes la quieren ver en términos de matrícula, es todavía más espectacular porque aquí tienen ustedes la división de la matrícula de bachillerato entre matrícula pública y matrícula privada y luego verán ustedes, dicen, uy, pues si la mayoría es blanca porque es matrícula libre. Y es que el sistema español es un sistema rayanero, un sistema low cost, baratillo. La mayoría de la matrícula eran alumnos, los libres, no sé si saben lo que era eso, eran alumnos que venían al Instituto de Valencia, se matriculaban, se iban a su pueblo, se formaban con el cura en un garaje o con el médico y volvían a examinarse. O sea, los niños, la mayoría de los alumnos no iba a clase nunca. En la universidad también existía ese sistema. Por lo tanto, si vemos ahí cuál es el modelo tradicional, pues lo que vemos es que la matrícula pública apenas coge un tercio y que durante la república sube, que la privada es mínima y que la mayoría es matrícula libre. ¿Qué nos encontramos después de la guerra? Pues nos encontramos una expansión de la matrícula privada colegiada brutal, hasta arrinconar límites marginales a la matrícula pública. Esto no tiene, es una victoria que no tiene ni precedentes en la historia educativa española y más importante, no tiene parangón en ningún país europeo. Ninguno de los regímenes dictatoriales de la época hizo algo similar, se le pasó por la cabeza hacer algo similar. Vamos a comparar para que vean, esto es la proporción de matrícula en bachillerato libre, hay privada pública en Italia, la privada es la azul, la privada es la rosa y esto es el caso español. Como ven ustedes, a Mussolini jamás se le hubiera pasado por la cabeza dejar la formación de la clase dirigente del fascismo en manos de otros que no sean los institutos públicos de bachillerato. Por lo tanto, el caso español es muy, muy especial, estamos hablando de una victoria, un verdadero botín de guerra sobre el que todo el mundo pasa por encima como, bueno, es la tradición, siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Aquí hubo una guerra y alguien la ganó y alguien la perdió. Entonces, lo que estamos hablando, de lo que estábamos hablando en el año 78 es, bueno, cómo salvar y en qué medida proteger y salvar el legado de esa victoria. Y hablo de legado porque el propio franquismo durante los años 60 estuvo moderando y limitando y puliendo en lo que pudo esta victoria que traía muchos problemas para el sistema educativo español. Bueno, muy importante también para entender de qué estamos hablando en el año 78 y después tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en la actualidad de modelos de gestión, de modelos de gestión de los servicios públicos, privada, pública, etcétera, nos creemos a veces que los principios prevalecen sobre los hechos y en este caso la cosa es mucho más instrumental. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de defensa de una victoria real. Es decir, no es una cuestión de liberalismo, de neoliberalismo, es una cuestión de utilizar cualquier concepto retórico que pase por ahí, por el mundo, que permita justificar esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se hizo en el año 38 con una importación interesada de la ley gentile italiana para defender esto y se hizo en los años 80, 90 y ahora con las ideas del neoliberalismo, de los casi mercados, la responsiveness, la accountability, todas estas cosas, cuando en realidad nuestra derecha y nuestra privada pues nunca ha sido liberal. Aquí no ha habido nunca liberalismo. Nuestra derecha es liberal en la medida en que permite quitarle derecho a los pobres, nunca privilegios a los ricos. Y este es el bagaje con el que llegamos al año 78 al pacto constitucional. Bien, ¿qué se pactó en el año 78 sobre la cosa misma, sobre esta victoria, que es lo que a mí me interesa? Pues se ha escrito mucho y se suele decir, bueno, pues que la balanza, Pueyes lo dice, la derecha aceptó una programación general de la enseñanza liderada por el sector público, aceptó la idea de comunidad educativa, a cambio de que la izquierda aceptara la idea de escuela privada y sobre todo la idea de financiación de la privada con fondos públicos. A ver, planteado así el debate, pues uno no puede pensar, vaya tontos los de la izquierda, ¿no? Les vendieron la moto. Si es que, a ver, de todo esto, ¿qué es lo importante? Vamos a empezar a desbrozar maleza. La idea de comunidad educativa, desde luego, no es algo que fuera fundamental ni clave en el debate constitucional. La escuela privada, vamos a ver, y aquí hay que tener un poco de cuidado, que la izquierda aceptó la escuela privada. No hay ningún régimen, salvo el soviético, que haya prohibido la escuela privada. La República Española nunca prohibió la escuela privada. Y seguir por esta vía es aceptar el discurso de Vox. ¿Cuándo ha prohibido la izquierda la escuela privada? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otras cosas, de su financiación y, concretamente, durante la República, como en el caso de Francia, de la posesión de la escuela, de la iglesia de escuelas privadas. No de la posesión del señor Federico López de una academia, que eso nunca ha estado en cuestión. Por lo tanto, decir que la izquierda aceptó la escuela privada sería, en todo caso, el sector del Partido Comunista más soviético, porque el resto, toda la vida, ha aceptado la escuela privada. Por lo tanto, tampoco eso estaba en juego. Y tampoco estaba en juego una programación general de enseñanza liderada por el sector público, porque esto venía haciéndole el franquismo desde el año 61-62. O es que no había escuelas en España en el año 71, o es que no había una red de institutos, o es que no había una escolarización con tasas bastante altas. Claro que había problemas muchísimos, pero llevaba ya 15 años el régimen programando la enseñanza y, además, liderándola desde el sector público. Por lo tanto, aquí no estaba la cuestión. La cuestión de verdad es la cosa misma, como yo digo yo, la financiación de la privada con fondos públicos. Esto es lo que se aceptó. Sí, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues, desde luego, a cambio de nada en el terreno educativo. Insistir en ver el pacto constitucional sectorialmente, como si en cada sector, en cada ámbito sectorial, hubiera habido una transacción, yo te doy eso, tú me das otro, es no entender cómo se pactó la Constitución. La izquierda aceptó esto porque, para la derecha, esta era una cuestión clave en todo el paquete, en toda la negociación. Esto era clave en la negociación general. Y la izquierda pagó este precio a cambio de qué? Pues, a cambio del bien, del gran bien, y es que esta gente nos dejara de una vez vivir en democracia o en libertad. O es que ustedes se piensan que la democracia española va a ser barata. No es barata. Nosotros tenemos una derecha que no está dispuesta a dejarnos vivir en libertad así como así, a cualquier precio. Entonces, esto es lo que se pagó. Mala suerte para nosotros, en el ámbito educativo, que uno de los grandes precios de la democracia, pues, fuera en educación, viniera en educación. Otras cosas ganamos en otros ámbitos. En todo caso, si este fue el pacto, habrá que asumirlo. Y lo que no se puede decir es que en los años 80 la izquierda no fuera coherente y no asumiera lo que había pactado. Por el contrario, lo asumió perfectamente y, de hecho, en cuanto llegó al poder, el Partido Socialista, a partir del año 82, acuérdense de aquella mayoría absoluta, pues, reguló de una manera coherente y consistente, a través de la LODE, este pacto constitucional sobre la cuestión misma, sobre la cosa misma, que es la financiación de las escuelas privadas con fondos públicos. Claro, me dirán ustedes, bueno, es que la LODE, que curiosamente en la actualidad es uno de los grandes bastiones a los que se coge la derecha educativa, provocó en aquel momento enormes manifestaciones que ustedes no recordarán porque son muy jóvenes, pero es verdad, provocó enormes manifestaciones. ¿Por qué tanto follón con la LODE cuando sencillamente venía a regular y a sistematizar un pacto, un pacto con la derecha en la Constitución? Bueno, pues, en primer lugar, porque la derecha nunca, nunca ha cumplido la ley, ni siquiera la que es más ventajosa. Si le montaban follones a Franco, no se lo van a montar al Partido Socialista. Pues, naturalmente, porque nunca se ha buscado un marco regulador coherente y estable, sino una situación de privilegio de hecho. Y esto lo podemos ver si estudiamos los años 40, cuando se alcanzó la ley más favorable que jamás ha existido, que es la del año 38, y ni siquiera esa la cumplían. De hecho, los falangistas estaban desesperados porque les decían a los católicos, pero ustedes son inconsistentes, ustedes defienden a la vez, que no se toque ni una coma de la ley y no cumplirla. ¿Y por qué no? ¿Quién ha dicho que el poder tenga que ser coherente? Es que estamos obsesionados con otorgarle a los que mandan o a los que tienen poder una racionalidad que no tienen. Si te dejan, ¿por qué no? Bueno, la cuestión es que, de alguna manera, la izquierda en el poder consiguió encauzar la cosa, regularizar la cosa a través de la LODE, que como saben ustedes, estableció los conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el propio ministro Maravail, que impulsó la LODE, luego ha venido a decir, bueno, nos equivocamos, me arrepiento, fue un error. Y a mí me parece que hacerse eco de esas reflexiones, pues es un poco triste porque es desenfocar la cuestión. El error no estuvo en la LODE, que fue perfectamente consecuente. El error vino después. El error vino con la LOXE y ya les avanzo mi tesis fundamental. La LOXE fue un error histórico. La LOXE es la fuente de toda nuestra desgracia. Ya está, nos guste o no. El problema es que nunca se tenía que haber aprobado esa ley. Y no piensen ustedes que estoy en contra de la aprobación de esa ley por toda la retórica ante LOXE que vemos en los periódicos, en las tertulias, etcétera, y todo esto. No, no es por eso. No es que me parezca mal que los chicos nos repitan que intenten ser felices, etcétera. Lo que ustedes quieran. No me parece mal eso. Mi crítica a la LOXE es que prescindía de las posibilidades reales que marcaba el pacto constitucional. Es decir, no se podía aplicar la comprensiva en España en las condiciones que habíamos pactado en el marco constitucional. No había condiciones objetivas para su aplicación. La LOXE fue el resultado de una apuesta voluntarista que prescindía de las posibilidades objetivas, de aquello que se podía hacer. Porque lo que se podía hacer teniendo en cuenta el marco constitucional era haber ampliado, aprovechado las posibilidades que ofrecía la limitada comprensividad que nos había traído el franquismo con la ley de 1970. Pero se decidió que eso no era suficiente. Se decidió que queríamos algo mucho más radical y se entró en un acto de voluntarismo temerario desde mi punto de vista un modelo educativo que no contaba ni con el apoyo del principal partido de la oposición pero que ni siquiera respondía o era posible desarrollar en las condiciones objetivas que teníamos en aquel momento. Insisto mucho en lo de las condiciones objetivas porque esto era un tema muy... para los que nos hemos formado en un determinado momento la izquierda, el marxismo y las condiciones objetivas. Se puede hacer lo que se puede hacer en cada momento pero claro, el problema está en que el frente pedagógico reformista que impulsó la LOCSE no se nutría del marxismo por lo tanto no le importaban las condiciones objetivas sino de una especie de sustrato milenarista, redentorista de regambre religiosa que prescindía de todo análisis objetivo de posibilidades porque los lenguajes de la salvación no son lenguajes de la revolución no les importan las condiciones objetivas. La salvación opera en otro plano, no en el plano material. Y así el frente pedagógico PROLOCSE se lanzó con entusiasmo mesiánico a liquidar, a saltar los bastiones de la enseñanza pública que el propio franquismo había herejido, los institutos de bachillerato. ¿Por qué? Para redimir a los adolescentes de cuestiones como los exámenes, los contenidos de exigencia académica, la meritocracia y otros maldades que los centros de BUC encarnaban. Ante el horror de la izquierda sensata, que no entendía nada y la desconfianza de los colegios privados que no acababan de creerse en lo que estaban viendo. Decían, esto es alucinante, se están cargando sus propios bastiones. ¿Dónde está la trampa? Esto tiene que tener alguna trampa. No pueden ser tan lelos. Pues sí, pues sí, sí que lo era. Porque la cuestión es que el frente fue tan exitoso que consiguió la distorsión generalizada de los roles. Consiguió que incluso los sindicatos dejaran de defender a sus trabajadores y los pusieran a trabajar más. O es que no se acuerdan de los trabajadores de los sindicatos de profesorado diciendo, es que son una manada de vagos, es que sois una manada de vagos, es que tenéis que trabajar más, es que lo hacéis mal. ¿Ustedes se imaginan a un sindicato de funcionarios de Hacienda diciéndole esto a los funcionarios? Pues esto pasó con todo este frente, esta especie de enloquecimiento redentorista, voluntarista, mesiánico del frente, del frente, del frente, del frente Loxen. Y lo que se había convertido en una hegemonía discursiva a lo largo de los 80 en el ámbito educativo acabó convirtiéndose en una fuerza arrolladora, imparable, cuando consiguieron abducir también al gobierno socialista. Bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron convencer, abducir al gobierno socialista y por qué? Pues yo les invito a que hagan tesis sobre ello, porque es un tema realmente fascinante que alguien todavía nos tendrá que explicar. Yo creo que en ese momento fue muy tentador para el PSOE, que recibía críticas por todos, desde muchos amplios sectores de la izquierda, enarbolar una bandera que le permitiera convertirse en el líder de todo un frente pedagógico, de todo un frente progresista que incluía radicales, comunistas, anarquistas, etc. Era de alguna manera, yo tengo la sensación de que el PSOE intentó compensar en este ámbito las limitaciones o la prudencia o lo timorato que era en otros ámbitos de la política. Después de todo, recuerden que en este país la educación tampoco ha sido una cosa fundamental durante la democracia. De hecho, ¿qué es lo primero que se transfiere? Pues a las comunidades autónomas, a aquello que no importa, la educación, hacienda y el orden público vino mucho después. Bien, en todo caso, y aquí tenemos una de las graves distorsiones a la hora de narrarnos y de contar nuestra propia realidad educativa, es que nos empeñamos en compararnos con Escandinavia, con Suecia, cuando en realidad, objetivamente, somos Bélgica y Holanda. Los únicos países que tienen unas reglas del juego objetivas como las nuestras son Bélgica y Holanda. Y estos no tienen ninguna experiencia comprensiva. Estos seleccionan a los niños a los 10 años. Sin embargo, nosotros decidimos ir a jugar a la liga fuerte, a superar a Suecia, a dejar a Suecia por debajo, en progresismo educativo, sin tener ni siquiera las más mínimas condiciones para hacerlo. Claro, esto es realmente, si ustedes me permiten la expresión, flipar. Esto es volar, es contarte a ti mismo una historia como un niño que se pone unas alas de cartón y decide volar. Claro, el problema es que la izquierda en ese momento en España, el elegido orden educativo, decidió flipar y volar y ahí se ha quedado. ¿Por qué? Y no es extraño que se haya quedado ahí. Porque no les podemos pedir que tengan en cuenta la realidad cuando la realidad es tan triste. Porque las consecuencias de aquella opción voluntarista, mesiánica y temeraria han sido tristísimas. Vamos a ver, permítanme que les dé algunos datos que no tienen nada que ver con la crítica tradicional que hacemos a la LOC y que tienen que ver con la cosa misma. A mí solo me importa hablar de la cosa misma. Y para empezar, entendamos lo que proponía la LOC. La LOC se proponía un modelo educativo que no le gustaba a nadie más que al frente pedagógico y probablemente al propio gobierno ni siquiera lo tengo claro. Pero eso no es nada nuevo. Las reformas educativas no se crean esta retórica de que vienen de los padres, se imponen, se imponen desde el gobierno. Es decir, esto es lo que hay. Así ha sido en todos los países. Te gusta bien, no te gusta, te aguantas. Pero la LOC se no era esto es lo que hay, que sería un poco la versión soviética del asunto. Ni siquiera era la versión liberal democrática de esto es lo que hay, pero si no le gusta, se paga usted otra cosa. Sino que la LOC se, en realidad, lo que venía a decir, esto es lo que hay, pero si no le gusta, no se preocupe que nosotros mismos le pagamos otra cosa. Esto es lo que hay, no le gusta, le pagamos otra cosa. Se va usted a la concertada donde podrá seguir usted recreando con dinero público y con un modelo educativo que no cumple la ley que nosotros acabamos de imponer. Es un producto realmente único en el mundo y yo creo que no lo han contado bien porque muchos países estarían dispuestos a importarlo porque realmente es único, genuino, cañí y maravilloso. Vamos a ver, el resultado de este planteamiento no podía ser otro que una huida masiva del sistema público que los sociólogos han descrito perfectamente como un proceso que se retroalimenta, que se autoalimenta, porque cuanto más gente huye del sistema público más imperiosa resulta la huida para el resto. Mi tesis es que en los años 90, cuando en este país la gente todavía creía que era posible un avance democrático hacia la justicia bajo la batuta de un Estado protector del bienestar, pues en esos momentos en que la gente todavía era ilusa, la primera huida fue una huida básicamente pedagógica. La gente abandonó los institutos públicos no para evitar a los pobres, que como digo todavía éramos progresistas, ni a los inmigrantes porque entonces no estaban todavía y menos en los institutos, sino que huyeron buscando un modelo educativo de exigencia académica y convivencia escolar que se les negaba y que sin embargo se les pagaba para que lo recrearan a su conveniencia bajo el paraguas de la escuela concertada. Bien, este fue el principio del proceso que luego se aceleró con la inmigración y con los problemas asociados a la pérdida de control de la convivencia escolar hasta el verdadero, sálvese quien pueda, que vivimos en nuestros días en que ni los propios defensores del modelo LOXE permiten que se aplique a sus hijos. Esto no se olviden. Cuando alguien les venga a defender las virtudes de este modelo le preguntan si llevan a sus hijos a la pública o a la concertada, porque este es un dato muy interesante, porque de alguna manera hemos vuelto al siglo XIX. No estamos hablando de educación, estamos hablando de la educación de los otros, de los pobres. La nuestra, la de la gente respetable, ya sabemos cómo tiene que ser. Y esa la conseguimos en la concertada. Esa está fuera de discusión. Y luego hablamos de qué modelo educativo hay que darle a los otros, a esos, que hay que de alguna manera educación popular. Hay que volver a este modelo. Bueno, insisto, insisto. ¿Por qué tengo un discurso tan radical en el sálvese quien pueda y contra la LOXE? Pues desde luego no quiero discutir ninguna de las cuestiones pedagógicas. No quiero discutir esto. Simplemente quiero insistir en los efectos, en los efectos de la LOXE sobre la relación, el balance pública-privada. Esto es un gráfico de la desprivatización del porcentaje de matrícula privada en España, pues en diferentes niveles, desde el año, desde el tardo franquismo hasta el 2015. Bueno, y lo que vemos ahí, de una manera muy clara, es que hay un proceso general de avance del sistema público desde el final del franquismo, de una manera clarísima, desde el 40% se va avanzando, hasta que hay un momento de cesura y de cambio de signo, que coincide precisamente con la aplicación de la LOXE. Esto no es algo que podamos discutir. Podemos decir que simplemente son fenómenos que se dan al mismo tiempo y que no existe ninguna correlación, pero yo no creo que nadie se crea que no existe ninguna correlación entre la aplicación de la LOXE y, sobre todo, fíjense, la línea roja de la ESO, en cuanto empieza la ESO, lo que había sido un campo eminentemente público, que es la secundaria, se privatiza a unos niveles brutales. Esa es la consecuencia de la LOXE. ¿La podemos ver o no lo podemos ver? Pero eso está ahí, hasta en las estadísticas, por mucho que haya intentos de maquillar las estadísticas. Bueno, y este efecto me dirán ustedes, bueno, pero después de todo, un 30 y pico por ciento de privada no es tan grave, no es tanto. Sí que lo es porque incide sobre sectores muy significativos. Estas gráficas están hablando de los datos generales de toda España, de un servicio público que hay que ofrecer también en los pueblos. Evidentemente, en las provincias rurales, en los pueblos rurales, no hay concertada, porque no hay negocio para ello. Este efecto de privatización es mucho más intenso en las zonas urbanas. Si miramos las estadísticas de las zonas urbanas, podríamos captar esto. ¿Qué pasa? Que es difícil si miramos las zonas urbanas tradicionalmente ricas, como Valencia, Barcelona, Madrid o Bilbao. ¿Por qué? Porque estas zonas ya estaban muy privatizadas en los años 70. Porque, a consecuencia del desarrollo económico, una gran demanda educativa que el Estado franquista no suplía y, por lo tanto, hay un desarrollo muy grande del sector privado. Estas zonas ya estaban privatizadas cuando llegó la democracia, se desprivatizaron un poquito en los 80 y vuelven a estar sumamente privatizadas en la actualidad. Vamos a fijarnos en zonas más pobres que, supuestamente, deberían haberse beneficiado de la llegada de la democracia y de las políticas educativas de la democracia. Vamos a irnos, por ejemplo, a Murcia. ¿En Murcia qué vemos? Pues claramente que, evidentemente, con la llegada de la democracia hay un proceso de desprivatización y un proceso de privatización acelerada desde que se pone en marcha la LOCSE. Y no podemos captar el efecto en Murcia Ciudad, porque no tenemos los datos separados, segregados para mirar, pero si vemos Murcia Capital, pues en Murcia Capital lo que aquí es una media del 28% en la provincia, 28% de media de privada en la provincia, en la capital en realidad es un 40% en la ESO y un 20% en bachillerato. Aquí, en las capitales de provincia, en las zonas urbanas de clases medias, la privatización es algo que se desencadenó, se disparó de una manera brutal con la llegada de la LOCSE. Y yo creo que un ejemplo más significativo es todavía esto en Tenerife, en la zona metropolitana Santa Cruz-La Laguna. O sea, el típico sitio pobre atrasado que va a ser beneficiario de las políticas educativas de la democracia, porque nunca tuvieron bastante dinero como para en Barcelona buscarse la vida dentro del campo de la privada desde los años 60. Pues esas zonas que deberían ser un poco el invernadero de la izquierda, allí donde se supone que vamos a actuar de una manera importante en el cambio de las condiciones heredadas y en todas estas cosas, pues nos encontramos de que en el año 85 la primaria estaba bastante privatizada, había pocas plazas, un 35%, la secundaria apenas en el año 2015, pues la privatización alcanza en ambos casos el 50%, que no está nada mal para ser una de las zonas más pobres de España. Digamos que Santa Cruz-La Laguna son clases medias en el entorno de la isla, pero serían pobres proletarios comparados con Madrid, Barcelona o eso. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, insisto en que no fue la LODE ni el pacto constitucional quienes trajeron la privatización a España, sino la LOCSE. En este sentido, el señor Marabal puede dormir tranquilo, son otros los que deberían revolverse en sus sábanas. Claro, aquí ahora, llegados a este punto, la clave de un sueño plácido es qué concepción tienen ustedes de la equidad. Si entendemos que la equidad se alcanza a través del libre desarrollo de las capacidades en el plano metafísico, que equivale a un proceso de salvación y de llegada al nirvana, o si tiene una dimensión mucho más material relacionada con la segregación social y racial. Personalmente, como yo tengo menos espiritualidad que Alfredo Landa, prefiero el ámbito garbancero de la materialidad. Y en este campo, en el campo de la materialidad, de lo que tenemos, la cosa no está ni para sueños reparadores ni para sueños satisfechos, sino más bien para pesadillas recurrentes. Esta privatización que les he mostrado en las gráficas, desde luego no es inocua en términos sociales, sino que tiene una traducción directa en términos de segregación económica y étnica. La tesis de mi compañero de Estudios Educativos de Madrid, Carlos Pelay, de reciente lectura, que analiza la segregación por origen étnico, por origen geográfico de inmigrantes en Madrid, arroja unos índices de segregación en la capital con respecto a los inmigrantes superiores a los del Bronx. Cuidado dónde estamos, ¿eh? Debe reconocerse, entonces, en este sentido, que la LOCSE consiguió su propósito de acabar con la meritocracia, pero no para superarla en términos de equidad, sino para retrotraernos, para llevarnos atrás a una situación previa de segregación por clase y por etnia. Es decir, a una escuela que prescinde de cualquier horizonte siquiera ilustrado de mejora académica y confirma el destino, la mochila que cada uno trae. Cuando nace así de terrible es el contexto sobre el que se desarrollan nuestros debates sobre el anhelado pacto educativo. La cosa es dura, como ustedes ven y como seguiré mostrándoles ahora, y no es extraño que antes de reconocer cualquier responsabilidad en esta situación, la izquierda prefiera seguir en las nubes, R que TR, con la misma cantinela, y que aunque la LOCSE fue una cosa muy importante, etc. Y esta perseverancia en defender el error LOCSE del frente progresista arrastra a toda la izquierda política a un programa distorsionado y desequilibrado, desde el que no es posible. El problema no es que con este programa desequilibrado y distorsionado no sea posible ningún pacto, sino que casi mejor que no se alcance, porque ¿qué es lo que se va a pactar? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque en un pacto vamos a tener que ceder algo. ¿Qué es lo que vamos a ceder? Lo superfluo a cambio de lo importante de los otros, casi mejor, de verdad, que o reordenamos nuestras prioridades o nos aclaramos o no vayamos a negociar nada. Permítanme que, para que entiendan lo que les quiero decir, establezca una distinción entre el ámbito más pedagógico, ideológico, el de los fines y principios, y el ámbito práctico, el del poder, el de la gestión del sistema, la cosa en sí que yo digo. A ver, la derecha en España, en el ámbito educativo, apenas se despega de la cosa en sí, de la cosa misma, de la esencia del asunto, la financiación de la privada con fondos públicos. ¿Vale? Que Pisa da malos resultados, defensa de la concertada, ¿no? Que se calienta el clima, se calienta el planeta, cheque escolar. Cualquier cosa remite a las mismas soluciones. Elección de los padres, financiación con fondos públicos, concertada, cheque escolar. Y luego defienden una serie de principios pedagógicos, pues muy tradicionales, ideológicos, muy vinculados a lo que sería su tradición ideológica, pero en el fondo absolutamente secundarios y que ni ellos mismos se creen, que es esto del nivel, la disciplina, la uniformidad, ¿no? Y algunas cosas como los exámenes y la autonomía de los centros, que no están ahí por casualidad, que parece que están en el plano ideológico, pero que en el fondo responden a un modelo de gestión y de creación de semimercados muy coherente, porque los exámenes jugarían el papel de suministrar información a los clientes para la elección de centros y la autonomía de los centros es fundamental para que los centros puedan ser cada vez más distintos. O sea, aquí no hay puntada sin hilo para que nos entendamos, pero bueno, podemos dejar que estos principios están ahí, ¿no? ¿Que pueden resultar lo de la autonomía de los centros completamente contradictorio con luego las pulsiones autoritarias y de uniformidad? Bueno, ¿qué más da? ¿Cuándo han sido coherentes? ¿O es que se olvidan ustedes de que esta gente hablaba de libertad, de enseñanza en los años 40 mientras fusilaban maestros? No busquen coherencia en el discurso educativo, busquen lo que buscan, cuáles son los intereses fundamentales que están. Y en este punto sí que quiero que vean una cosa y es que fíjense qué casualidad que en los años en que la derecha ha tenido mayoría absoluta nunca les ha dado tiempo a imponer estos principios en la realidad. ¿Qué casualidad? Nunca les ha dado tiempo ni a poner los exámenes, ni a poner el nivel. Nunca han llegado a tiempo. Pues será porque no les interesa, porque en el ámbito de la financiación privada con fondos públicos ahí no han perdido ni un minuto ni han dado puntada sin hilo. Con lo cual ya te da la medida de qué es la prioridad para cada uno. O sea, muchos no se lo creerán cuando no lo han aplicado. Nunca. ¿Qué hace la izquierda? ¿Cuál es el programa educativo de la izquierda? Pues, hombre, naturalmente esto no le acaba de gustar y, bueno, pues la cuestión es que no actúa en consecuencia y no puede actuar en consecuencia porque tiene unos límites muy claros. Tiene el límite del pacto constitucional que le limita mucho lo que puede decir en el terreno de la cosa misma y, por otro lado, se enfrenta a las consecuencias de la situación que ella misma ha creado al fomentar la concertada. Y en este punto no es como queremos pensar muchos, que no busquen un conflicto con la Iglesia porque la Iglesia es demasiado poderosa. Al contrario, los conflictos con la Iglesia se buscan cuando se quieren porque los conflictos con la Iglesia vienen muy bien porque sirven para realinear las bases ideológicas de la izquierda que están a veces muy dispersas y vienen muy bien, se levanta la bandera y todos marchamos a la una. El problema no es la Iglesia. El problema es que la inmensa mayoría de los votantes de la izquierda se ha instalado perfectamente en la concertada. Entonces, cualquier medida en este sentido, cualquier discurso en este sentido, está atentando contra tus propios votantes. Y, de vez en cuando, como ahora con el pacto de gobierno, llega alguno que cae en paracaídas y se pone a hablar de estas cosas, pero es que no se ha enterado de qué va. Porque esto es un poco como lo de la revolución pendiente de los falangistas en el franquismo. Una seña de identidad, pero muy poquito más. Esto no se lo cree nadie en serio. Y como de retórica va la cosa, la izquierda prefiere, en lugar de la retórica anticlerical, que le puede resultar muy peligrosa, prefiere la retórica mucho más controlada y mucho más inocua del frente pedagógico progresista tradicional. Y, pues, entonces es rechazo a la repetición, rechazo a los itinerarios, rechazo a los exámenes, naturalmente, maridajes temerarios con conceptos de la derecha como la autonomía de los centros, que, a ver, habría que tener cuidado qué es lo que estamos diciendo ahí, y participación de las familias, que también, cuidado, cuidado, a ver qué estamos diciendo ahí, porque de familias habla mucho la derecha. Y, de vez en cuando, pues, se le cruza alguna inconsistencia jacobina con esta idea de poner en el currículum cuestiones o contenidos como si desde Madrid se pudiera decidir qué se va a hablar en cada aula, ciudadanía, ecología, género, etcétera, qué se va a contar en cada aula, y, sobre todo, como si se pudiera controlar cómo se van a contar estos temas o cómo se van a tratar estos temas en cada aula. Pero, claro, ¿y qué dicen de la cosa misma? Conjunto vacío. Porque, claro, el tema que yo le quiero decir es que el debate de verdad está abajo, lo de arriba me interesa muy poco. Claro, fíjense que esta querencia, esta insistencia por jugar en el campo ideológico-pedagógico tiene un coste altísimo en términos de refuerzo de la concertada. Primero, porque no se dice nada. Pero, segundo, es que al no decir nada, dejas decir, dejas que los otros desarrollen sus discursos. En términos de la concertada, bueno, primer problema, ni los propios votantes de la izquierda quieren ese modelo de escuela que la izquierda defiende. Lo que pasa es que no discuten porque van a recibir y lo que hacen es votar con los pies. Se van a la concertada y se acabó. Y tú sigue diciendo lo que quieras, pero se van a la concertada. Segundo, este planteamiento conduce a la izquierda a caer en la gran trampa retórica de la derecha, que es la trampa de la calidad. Y volvamos a la historia. La derecha española, en realidad, nunca ha defendido la calidad, ha defendido el privilegio, que es otra cosa. Por eso nunca les ha dado tiempo a aplicar las reválidas. No sea que con tanta meritocracia se nos cuele un becario pobre listo. Que no se trata de eso. La estrategia de la derecha siempre ha sido otra. Para o bien restringir por dinero o bien que entren todos, incluidos nuestros hijos tontos, que luego ya con nuestros contactos ya los colocaremos. Esas son las estrategias. La calidad, ¿desde cuándo? Pero en lugar de aceptar esta idea, que yo les digo, de coger la calidad y devolvérselas como un boomerang para noquearlos, lo que hace la izquierda es situarse contra la calidad y le entrega la patente de la calidad a la derecha como tantas otras cosas, sin pelearla, sin resistirla. Claro, a esa derecha, la derecha defiende la calidad, esa derecha que defiende unas universidades privadas donde los hijos tontos de las clases medias compran las plazas que no pueden adquirir con el sistema meritocrático. Esa es la calidad de la derecha. Y nadie les discute esto y les permiten que sigan ahí. Dándole al tema de la calidad, que parece que tiene que ver con exámenes a los 12 años, no conseguir una plaza de enfermería justa, limpiamente y meritocráticamente a los 18. Pues estas contradicciones nadie se las discute, porque nos hemos situado enfrente de la calidad. Nosotros no queremos, por lo cual es un poco ridículo, porque decimos, la izquierda no queremos calidad. Bueno, ¿quién te va a votar, hijo? Y luego esto arrastra el otro gran drama, que es la cultura del esfuerzo. Ahora resulta que los que se han esforzado en este país son los de las derechas, que el esfuerzo no tiene que ver con la izquierda, como si los trabajadores de este país no hubieran perdido una guerra y no hubiesen grabado a base de silencio y humillación el esfuerzo en su código genético, como si el esfuerzo no tuviera nada que ver con los pobres de este país. Y es que seguramente no tiene nada que ver con el ADN de los portavoces de la izquierda pedagógica, que esto es lo del esfuerzo, les debe sonar a Chino Maccabello. Y permítanme dar un poquito de populismo, un poquito solo, lo justo para estar a tono con los tiempos, recordarles que la LOCSE no la aprobó un becario aventajado de la meritocracia tardofranquista, sino un pilarista. Bueno, sea como sea, el hecho es que la izquierda ha preferido colocarse a la defensiva del debate atrincherándose en una posición que resulta muy poco atractiva, y resulta muy poco atractiva no intelectualmente, sino que resulta contraria a lo que la gente intuitivamente entiende por una buena educación para sus hijos. La gente comparte el discurso educativo de la derecha, aunque no les vote, porque son unos fachas, por lo menos hasta hace unas semanas. Pero comparte ese discurso, ese discurso cala mucho más que el discurso que está manteniendo la izquierda pedagógica. La cuestión es que si con esta asimetría de prioridades tiene algún sentido intentar siquiera un pacto educativo para quienes conciben la educación como un proceso emancipador e igualador. Porque lo que en realidad estamos debatiendo es si desigualdad o más desigualdad todavía. O si quieren, una desigualdad, la que tenemos ahora humanizada por el hábito y la aspiración a la felicidad personal, como proponemos desde la izquierda, o la desigualdad cruenta e inmisericorde que defiende la derecha. Pero en todo caso, si entendemos el pacto como transacción entre desigualdad y más desigualdad, solo puede salir más desigualdad, algún tipo de mayor desigualdad. Por lo tanto, casi mejor no ir al pacto educativo. Y permítanme que ilustre esta situación con los programas educativos de los partidos políticos en las elecciones que tuvimos hace nada. Vamos a ver, ¿qué proponían en sus programas políticos? Es decir, ¿qué ponen sobre la mesa los partidos para ir a negociar, en teoría, para ir a negociar un pacto educativo? Y separo, lo azul fuerte es la cosa misma y lo otro es lo que yo considero lo más folclórico, ideológico, etc. Empezamos con el PP. El PP propone, cómo no, la libre elección de centro y, además, ampliar esto concertando el bachillerato y la FP. Como ven ustedes, las dos primeras en la cosa misma, en el centro de la diana. Y luego propone algunas medidas, pues esta es uniformadora, más castellano, una alta inspección, las reválidas, el MIR, que es esta idea de una especie de MIR para el profesorado y algo de la escolarización de cero a tres años. Vamos con Vox, que estos proponen también la libre elección de centro, pero la rematan todavía más, para que quede más claro, con el cheque escolar. Y luego coinciden con el PP, cómo no, en castellano, reválidas, y luego homogeneización de las oposiciones. Y, esto es muy interesante, el PIN parental, que sería la facultad de los padres de impedir que se le den determinados contenidos a sus hijos en las escuelas. Vamos con la versión moderada del asunto, Ciudadanos, que proponía, no sé si hablar en pasado de ellos, no sé si estarían en el pacto educativo, estos pobres, pero vamos a ver. Pacto Nacional, Selectividad Única, que se les cruzó con esto de la última selectividad, una alta inspección también, el MIR también, y una asignatura de Constitución, que yo creo que ya existía, pero bueno, meter en el currículum, Constitución. Y ya no dicen nada más, ellos no hablan mucho de la cosa en sí. Vamos con el PSOE, que entra en la cosa en sí, dice que ellos defienden la enseñanza pública, y no solo defienden la enseñanza pública, sino que además defienden que el 5% del PIB, una inversión del 5% del PIB en gasto educativo. Pacto Nacional, también algo de 0 a 3 años, algo así como que dentro de 200 años, la mitad de los niños de 0 a 3 años reciban atención gratuita o algo así, pero por lo menos la cuestión en sí, una reforma curricular, la derogación de la 11 y, como no, los derechos de la infancia. ¿Cómo ven ustedes? En fin, sin comentarios. Podemos superar al PSOE en estas cuestiones más de inversión, y entonces en lugar de un 5 pide un 5,6. No se olviden que España no ha pasado nunca del 4,7, en el mejor momento de Zapatero, pero por pedir. Pide, podemos eliminar los conciertos a los centros que segregan por sexo, y luego una serie de medidas muy sociales como comedores gratuitos, gratuidad de los libros de texto y de los materiales, la declaración de la 11, la educación gratuita de 0 a 3 años, promover las lenguas cooficiales, y introducir una asignatura de feminismo. Bueno, esto es lo que tenemos sobre la mesa. Vamos a negociar. ¿Ustedes creen que se puede llegar a algún pacto? Vamos a tener que intercambiar fichas y cromos. Yo creo que la mejor manera de intentar ver qué posibilidades tiene un debate es quitar de la mesa aquello que está solo ahí para dificultar el acuerdo y que no tiene sentido porque depende de otras leyes. Y estoy hablando claramente de la cuestión lingüística. Lo que nos falta ahora es que vengamos a meter más leña al fuego con la cuestión lingüística cuando esto está regulado en otros lugares. Por lo tanto, permítanme ustedes que quite del pacto educativo lo del castellano y desde luego lo de promover las lenguas cooficiales. Olvidémonos de esto porque si metemos cosas divisivas, pues añadimos cosas que no estaban en el debate, pues peor vamos a ir. Bueno, lo siguiente que yo creo que me deberían permitir quitar de la mesa es aquello para ir a la ley Moyano. Aquello que no es sustancial, sino que no es que sea vano bueno, sino que corresponde más bien a los programas políticos de cada partido. Y me estoy refiriendo a los temas de inversión. Es decir, yo entiendo que los comedores gratuitos y la actividad de libro de texto no es una cuestión que podemos pretender incluir en un pacto educativo, sino que es su programa si ellos gobiernan. Por lo tanto, esto no vamos a comprometer a Vox a estas cosas. Y lo mismo digo con el 5,6% del PIB. Y entiendo que el PSOE será razonable y también estará dispuesto a negociar a pesar de no aceptar el 5% del PIB. Porque recuerden que el PSOE se levantó del último pacto educativo porque quería imponer a los demás lo que ellos mismos no habían impuesto cuando tenían el gobierno, que era el 5%, lo cual también dice mucho de las actitudes que mantenemos. Bien, esto ya lo hemos quitado. ¿Qué más cosas quitemos? Bueno, pues ya que estamos aquí vamos a empezar a quitar lo que es pura retórica. Y pura retórica es la derogación de la 11. Pues claro, si hacemos un pacto educativo quitaremos la 11. Los derechos de la infancia. A ver, ¿quién está en contra de los derechos de la infancia? ¿Hay algún partido que esté en contra? Pues nada, lo quitamos. Vamos a quitar lo del pacto nacional. Estamos negociando un pacto, por lo tanto, todos queremos un pacto nacional. Eso lo quitamos. No es disruptivo, no es algo que nos divida. Vamos a quitar lo que íbamos a subrayar ahora ya en lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en algo, hablar de la educación de 0 a 3 años. Está de acuerdo hasta el PP. Estamos de acuerdo o hay partidos que proponen algún tipo de reforma del currículum. Concretamente, los de Ciudadanos quieren meter más constitución y los de Podemos quieren poner feminismo. Y aquí tenemos un problema porque Vox quiere aplicar el pin parental. No sabemos si solo al feminismo o también a la constitución. Eso nos lo aclararán en un futuro, pero bueno, vamos a suponer que solo lo quieren aplicar al feminismo. Ahora, como se lo demos, ya veremos a qué lo aplican. Tenemos acuerdo en el MIR, de ahí, aunque parezca que no, esto arrastra a un cierto acuerdo con Vox, porque habrá que, si tenemos el MIR, igual va a toda España, pues se supone que las oposiciones se habrán homogeneizado. Y luego, podríamos también llegar a algún tipo de acuerdo sobre la selectividad, aunque solo sea limitada a aquellos que van a coger plazas fuera de su distrito, a los que compiten realmente por el distrito único, y nos queda el gran tema de la revalida. Esto es un poco lo que yo veo, que en el plano más ideológico nos sigue separando. Ahora, claro, ¿y qué nos divide en el plano de la cosa misma? Porque tenemos que tener cartas que intercambiar. Pero bueno, si vamos aquí, ya vemos que realmente el programa de la izquierda es prácticamente inexistente, porque esto de eliminar los conciertos a centros segregados, ya ha dicho el Constitucional que es ilegal. Entonces, no sé, ¿a qué venimos ahora a defender en un programa electoral algo que va contra la sentencia de la Constitucional? Defendamos la revolución, pero no defendamos lo que dentro del modelo ya no puede ser defendido. Y la defensa de la enseñanza pública no se lo tomen a mal, pero es pura retórica. O sea, ¿esto qué es? ¿Quién no defiende? ¿En qué se concreta? ¿En qué lo tangencias? Por lo tanto, si se dan cuenta, y es lo que yo les quiero decir, la estructura es bien asimétrica. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Vamos a pagar, y no se lo tomen a mal, pero que nos permitan dar feminismo a cambio del cheque escolar? ¿Se trata de esto? ¿Esta es la negociación? Claro, porque todos tenemos que dar y dejar. Con esta estructura de pagos, con esta estructura del juego, más vale no negociar. O nos reorganizamos y reordenamos las prioridades, o más vale no ir a negociar, porque de verdad vamos a acabar intercambiando, pues yo que sé, cualquier reforma del currículum por concertar el bachillerato. Son las ganas que tenemos de este tipo de cosas. Hay que salir de aquí, hay que salir de esta trampa y hay que plantear la batalla en el núcleo duro, en la cosa en sí, que tiene que ver con la privatización de los centros. Y yo creo que ahí donde tengo el interrogante, y donde parece que no tenemos nada que decir, es donde se sitúa la frontera que deslinda los campos ideológicos, son los campos verdaderamente ideológicos, no retóricos folclóricos, y no otra. Pero además, hemos de hacerlo de una manera realista, y esta es mi segunda parte, quizás menos atractiva, hay que hacerlo de una manera realista, hay que hacerlo dentro del pacto constitucional, que no lo van a cambiar, y con los jueces que tenemos, que no vamos a tener otros, estos son los que hay, y van a interpretar, como han interpretado de la manera más restrictiva y más favorable a la Iglesia, cualquier cosa que partemos, esto es lo que hay que saber. Por lo tanto, hemos de jugar en las posibilidades reales que este marco ofrece, que sinceramente son unas posibilidades bien tristes, ¿vale? Porque jugar en un terreno triste es el punto que marca la diferencia entre la verdadera reforma social y el adanismo aventurero. Y ambas condiciones que estoy poniendo, pragmatismo y realismo, nos obligan a desembarazarnos de toda esta retórica pedagógica heredada de la LOXE, para bajar a tierra, para tocar de pies a tierra, y esto implica arremangarnos y meternos en el barro para luchar por la equidad real, que no está en los cielos, sino que se araña poco a poco y día a día en el mundo real. Si queremos batallar en el campo de la equidad, de la cosa misma, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta de verdad y en serio a las familias y a sus preferencias. Habrá que seguir investigando sobre aquello que las familias entienden por calidad en educación, pero a grandes rasgos, para el común de las familias, la calidad tiene que ver con cosas como el rendimiento académico, la convivencia escolar, alguna noción de estatus social y la cuestión de la presencia de los inmigrantes. Esto es lo que las familias barajan a la hora de hablar de calidad. Podemos opinar lo que queramos sobre esto, ¿vale? Pero da igual lo que nosotros opinemos, porque no se olviden que les financiamos una limusina para que se vayan si no les damos lo que quieren. ¿Vale? Esa es la diferencia entre España y Francia o entre España y Alemania. Que o lo satisfacemos o se van a ir. Sois unos retrasados, unos reaccionarios, no tenéis ni idea de educación. Vale, vale, pero dame la pasta que me voy a una concertada donde me van a dar lo que quiero. Esa es nuestra situación. Bien, y a la hora de satisfacer a las demandas, pues hemos llegado al punto, lo estaban temiendo ustedes, pues vamos a empezar a hablar, me voy a destapar, pues estoy hablando en primer lugar del tema de las reválidas y de los itinerarios. Yo estoy convencido, pero además, sinceramente, de que hay que limitar en el marco que tenemos, hay que pagar el precio de limitar de alguna manera la comprensividad. No tenemos las condiciones para apostar por una comprensividad de verdad. Y no es porque no sea infinitamente mejor, sino porque sencillamente no podemos. Porque intentar hacer algo para lo que no tenemos condiciones lleva a un resultado todavía peor que es el que tenemos ahora. Por lo tanto, desde un punto realista, yo creo que hay que aceptar las reválidas y hay que aceptar los itinerarios en tercero y en cuarto. Eso es lo que la sociedad demanda y eso es un instrumento importante que nos permitiría ir arañando el terreno a la escuela concertada desde la pública. Y lo hago, y lo hago desde la idea de que en realidad no estoy vulnerando ningún derecho fundamental ni que esto es tan dramático. Claro, en una estrategia negociadora aceptemos esto que ellos piden, pero claro, vendámoslo caro. No se lo vemos gratis. Vamos a sacar algo importante a cambio. Vamos a ver. Yo creo que el hecho de que los centros públicos ofrecieran un itinerario académico en tercero y en cuarto sería en realidad la tabla de salvación de la pública. Sería uno de los elementos importantes para que las familias siguieran apostando por la pública. Porque además la pública lo hace muy bien y eso es lo que demuestra PISA, que cuando se trata de sacar rendimiento de las condiciones con que vienen los chavales lo hace 100 veces mejor que la concertada. Por otro lado, el tema de las reválidas permite monitorizar el sistema desde lejos, permite controlar el sistema indirectamente, homogeneizarlo y además diagnosticar las desigualdades, que es uno de los grandes temas a los que nos enfrentamos. Las desigualdades entre comunidades autónomas, pero también dentro de las propias comunidades autónomas. Y luego tiene otra dimensión la reválida que nadie señala, casi sindical, que es que protege al profesorado de la injerencia política de la inspección y de las presiones de la familia. Se acabó lo del fracaso académico como una decisión política. En Canarias el fracaso académico es del 31%. ¿Por qué? Porque si suspendes a más del 69 tienes que hacer un informe especial para la inspección y nadie es tonto. Pues calcular bien y suspendes al 68%. O sea, no existe, no tenemos ningún elemento externo para determinar que ese fracaso escolar que nos preocupa tanto tiene algo que ver con cualquier criterio real. Es una decisión política. Eso lo han sufrido, lo han llevado muy mal el profesorado. Bueno, pues la revalidad les permitiría una cierta protección frente a estas presiones continuas desde los padres y las familias. Bien, ¿cuál es el argumento en contra de los itinerarios? Pues bueno, en principio lo sabemos todos. Una supuesta segregación del alumnado con dificultades de aprendizaje y una limitación de sus posibilidades de desarrollo académico, social y personal. Bueno, a esto les contesto. En primer lugar, la segregación no está, la segregación se disuelve por la propia retórica LOXE si hablamos de flexibilidad y adaptación curricular. Vamos a entender los itinerarios como una flexibilización curricular porque si algo tiene el discurso pedagógico es que sirve tanto para un roto como para un descosido. Por lo tanto, por aquí no debería haber ningún problema. Lo segundo, que es lo realmente importante, no creo que se esté condicionando realmente el futuro de nadie porque desgraciadamente, y es una cuestión de realismo y pragmatismo en la actualidad y sobre todo en la pública, a los 14 años los chicos tienen ya muy claro cuáles son sus expectativas. No cambiamos gran cosa con esos dos años de más. Por el contrario, pagamos un precio muy alto por esos dos años de más. El problema está en quién paga ese precio. ¿Quién paga el precio de retener artificialmente a este alumnado que desde los 14 tiene muy claro que no quiere lo que se le está ofreciendo pero que mantenemos que no se le puede ofrecer otra cosa? Claro que el problema en España es que ese precio lo hacemos caer exclusivamente sobre los más débiles porque los otros, los que podían contribuir a pagar el precio, se han ido a la concertada. Por lo tanto, resulta que tenemos al alumnado que requiere y que tiene un mayor coste concentrado y hacemos recaer todo ese coste sobre los más débiles, sobre los pobres. Esa es la situación que tenemos nosotros. Por otro lado, permítanme que les diga que un poquito menos de hipocresía porque la segregación académica en realidad no nace de los itinerarios. La segregación académica ya existe. Lo que pasa es que no se da dentro de los centros sino intercentros. Es que cada centro significa un itinerario y hay centros, normalmente los centros públicos, que son claramente un itinerario C para todos y sin decirlo. Nuestra situación es que te vas al C porque eres chino, pero no estamos dispuestos a aceptar que te vayas por tus resultados en un examen porque eso afecta nuestras conciencias. Ahora, por chino y por marroquí no hay ningún problema. Esa es nuestra circunstancia en la actualidad. Si permitimos que todos los centros públicos ofrezcan un itinerario académico, estamos convirtiendo los centros públicos en más atractivos. Pero, como he dicho, vendamos clara esta cesión, garanticemos fondos adicionales para la atención adecuada del resto del alumnado. Que la derecha quiera un itinerario selectivo, bien que lo pague, que pague grupos reducidos para el resto del alumnado con dificultades de aprendizaje. Atendamos a la diversidad realmente con medios efectivos, no con instrumentos meramente retóricos. En todo caso, que sea la derecha la que diga que es que no quiere pagar eso. Y que en realidad entiende que los itinerarios no académicos son itinerarios terminales para entretener a los chavales en los que no se pretende invertir porque no se espera nada de ellos. Tendríamos así unos centros con itinerarios académicos perfectamente homologables porque ni la pública es mala ni los pobres somos tontos. Para nada. Y además tendríamos una atención flexible y mejorada para el alumnado que necesita una especial. Atención. En estas condiciones, ¿cuál es el incentivo para irse? Pues sigue habiendo incentivo. En la actualidad sigue habiendo incentivos para irse. Todavía queda la historia, la percepción de que los inmigrantes y los pobres presentan carencias, dificultades de aprendizaje y de expectativa, que eso tiene un coste, que suponen un sobrecoste que recae sobre nuestros hijos si los llevamos a ese centro. Y además la idea, el prejuicio extendido, de que son los responsables del deterioro de la convivencia. Que ese es el gran tema a la hora de escoger escuela. Bueno, lo primero es situar el tema de la convivencia en primer plano, el tema de la convivencia que no el tema de la disciplina. Porque después de todo, el sentido de la comprensiva era formar ciudadanos que pudieran vivir en sociedades democráticas. No formar matones acostumbrados a que se negocie con ellos, que es lo que hemos hecho durante muchos años. Esto habrá que encararlo. El tema de la convivencia, de la formación en valores, habrá que encararlo de verdad y en la práctica. Porque lo que hemos hecho es durante muchos años negarlo hasta que sus peores manifestaciones han llegado a las tertulias de la tele y en ese caso hemos pasado de un lado a otro, hemos pasado de negarlo a la fiscalía de menores. ¿Cómo sí? Reconociendo lo que siempre ha dicho el sector tradicional, que no hay una respuesta educativa para estas cuestiones. Que palo, señor maestro, palo, mano dura, que es lo que decía el administrador del cacique en la lengua de las mariposas. Bueno, en todo caso, lo cierto, afortunadamente, es que la cuestión de la convivencia no creo yo que sea tan grave como los medios nos hacen creer. Esto no es lo común. En todo caso, hay especialistas que vengan, que nos cuenten, que nos digan qué tenemos que hacer en estas circunstancias, porque el principal problema al que nos enfrentamos sigue siendo el sobrecoste de la atención a la diversidad. Y la cuestión es que hay que socializar este coste. Ya sea con una sobreinversión o ya sea con una distribución del alumnado que requiere una mayor atención. Y con esto no estoy atentando en ningún caso a la sacrosanta, a la elección de los padres, sino a las estrategias selectivas de los colegios, que es la otra cara del asunto y que creo que hasta el momento no está constitucionalmente protegida. Los colegios no tienen derecho a segregar a su alumnado. De hecho, hay sentencias del constitucional en contra de tal pretensión. Una educación verdaderamente comprensiva se basa en que estén todos, todos los alumnos con todas sus diversidades para que la nivelación en todas sus dimensiones pueda funcionar y no solo la académica. Y si no están todos, habrá que buscar mecanismos para que estén, si es que defendemos una escuela realmente comprensiva. Tendremos que poner sobre la mesa, pues, mecanismos de distribución indirectos, como los incentivos financieros o mecanismos de distribución directos a través de cupos. Un porcentaje mínimo de todos aquellos grupos que consideremos significativos a la hora de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Esto ya se ha ensayado en Estados Unidos, es muy discutible, hay mucha literatura sobre el tema, pero, bueno, no estaría de más probar o entrar a ver qué podemos sacar en claro de ahí. En Cataluña se usa la matrícula viva para esto, al menos se usa en el caso de las concertadas con menos poder. En todo caso, lo que no parece aceptable es continuar con la situación en que estamos. Permítanme que les ilustre, hay que buscar, de alguna manera, una distribución homogénea de la heterogeneidad. Viva la heterogeneidad, pero en todos los lados. A ver, esto es un mapa del tanto por ciento de inmigrantes en un distrito de Madrid, Usera. Ahí no se ve, pero si lo acerco, verán que en una de las secciones de ese distrito, ya estamos hablando de ocho calles, hay un colegio público con un 55% de alumnado inmigrante. Y al lado hay dos colegios concertados con un 5%. Sobran los comentarios. ¿Algo que decir? ¿Alguien se cree de verdad que esto pasa? Pues eso está pasando ahí. Cogen el metro, se van a usar a los chinos, a comer al chino y ahí se encuentran con esta realidad. ¿Es que esto guarda alguna relación, por lejana que sea, con la idea de una distribución equitativa de un bien público como es la educación en un sistema democrático? Bueno, a ver, esto no lo podemos seguir tolerando. Y tendremos que aplicar las dos estrategias que he mencionado, un realismo pragmático y la apropiación de la retórica de la derecha para devolvérsela con efecto. Bumerán. Entonces, bueno, pues muy bien, vamos a aceptar la concertada, no podemos con ella, no nos queda otra, no estamos cediendo nada. Es que, asumámoslo, nos la vamos a tener que tragar, queramos o no queramos, es lo que hay, pero, cuidado, si presta un servicio público que garantiza un derecho fundamental, como es la educación, tendrá que integrarse plenamente en el sistema público. Es decir, tendrá que coadyuvar a la prestación de un servicio en las mismas condiciones que el resto de entidades de titularidad estatal, sin sesgos clasistas, sexistas o racistas. Y si eso no es un sesgo, pues, ¿qué vamos a hacer? Aceptemos, si quieren, si quieren, venga, vamos a aceptar cosas que incomodan, ¿no? Como que lo público no es lo estatal, o como los ingleses, que toda escuela que presta un servicio público deviene automáticamente una escuela pública. Vale, muy bien, venga, lo aceptemos, pero, de nuevo, vendamos cara esta aceptación, establezcamos verdaderos requisitos de justicia distributiva, transparencia y equidad. De entrada, parece básico garantizar algo que en la práctica no se aplica en España, que es que la ley sea igual para todos, que la ley se aplique. Bueno, dirán, pero gruño, pero ¿cómo no? Pues no, pues no, porque la ley no se aplica en España. Primero, no se aplica en cuanto al modelo pedagógico y educativo, los centros concertados no asumen los principios pedagógicos ni didácticos que establecimos en nuestras leyes educativas. Y en segundo, no se aplican sobre todo en lo que se convierte en una gran baza a la hora de atraer a las familias, que es en el régimen de convivencia interno escolar. En un centro se ha aceptado que los decretos de derechos y deberes del alumnado y los procedimientos para regular la disciplina solo aceptan a la privada. Que los centros concertados viven de su ideario, que para ellos no rige la ley. Y que se ha aceptado también que cuando una familia se pone especialmente pesada, se le hace, es verdad, se cumple la ley, se le instruye un expediente de expulsión a posteriori, pero a Kevin se le expulsa, que es lo que cuenta para la escuela. Y esto lo estamos tolerando cada día y a cada hora en nuestro sistema. No hablemos, pues, de las contribuciones voluntarias, que la propia enunciación suena un poco a risa. A ver, en Madrid a mí me contaban de un caso real del niño que no pagaba y le pusieron un pupitre roto y no le daban fotocopias. Pero en Cataluña se acepta como norma el pago y la concertada de una sexta hora. No se esconden la cobra ni te dan un recibo la sexta hora. Lo único es que si alguna familia llama a inspección, pues la inspección dice, hombre, obligado, obligado no estás. Y entonces la escuela la regala porque prefiere regalarle a una familia la sexta hora que que se sepa que no están obligadas a pagarla. O sea, no es algo que hagan como nos cuenta en la tele indirectamente, que no, que hay un recibo. Aquí se paga la sexta hora y nadie se corta un pelo. Y esto está cada día y a cada hora también en Cataluña. ¿Seguimos con el material escolar? Pues yo no sé, pero de todas maneras la cuestión es que, de nuevo, esto no es tan fácil. Esto de los materiales escolar, contribuciones, todo aquello extra que es necesario o que se considera bueno para una buena práctica educativa que hay que pagar, este problema no es tan fácil de solucionar, ni siquiera en la pública. Yo creo, en realidad, la única solución sería la financiación por parte del Estado, la financiación pública, de todo aquello que se considera que es importante, material, periódicos, salidas al teatro, lo que se considere que es bueno para una buena práctica educativa. En todo caso, el tema central yo creo que no está tanto en estas contribuciones como en el tema de la asignación de plazas. Esta es la clave de la cuestión. Aquí es donde nos lo estamos jugando de verdad, porque el derecho de elección de los padres no implica la garantía de ser elegido, que es lo que la gente no entiende. O sea, tú puedes elegir, pero a ti el centro no tiene por qué elegirte a ti. Que tú elijas no implica que te van a dar lo que tú pides. Por lo tanto, hay que buscar algún mecanismo cuando hay más demanda, qué oferta para decidir quién es el agraciado con la plaza que está el litigio y quién se queda afuera. Y esto nos lleva a los debates sobre los baremos y sobre la zonificación. Yo recuerdo que hace años le pregunté a una especialista en educación comprensiva en Escandinavia por el tema de la zonificación y la señora me miró como diciendo, ya este tipo, este está flipado, ¿y qué importa la zonificación? ¿Por qué te preocupa eso? Digo, pues la zonificación es clave en España, ¿pero por qué? Dice, si todas las escuelas son igual de buenas, no hay ningún incentivo para irse. Y me parece que eso es una máxima que tenemos que tener muy presente. O sea, tenemos un problema de distribución de plazas porque nuestras escuelas no son igual de buenas. Hay escuelas que nadie quiere y escuelas que todos quieren. Y no podemos negar esa realidad. El problema es previo. Si todas las escuelas fueran igual de buenas, todas las escuelas serían deseables porque ¿quién quiere llevar a su niño a media hora caminando o a media hora en coche en lugar de a la puerta de su casa? ¿Vale? Porque además nosotros en España hemos, parece que hemos aceptado un discurso bien extraño de que en realidad la libertad de elección implica una diversidad intercentros, no intracentros, que es una distinción que muy inteligentemente introduce Antonio Viñao. Hemos entendido que cuanto más diversos sean las escuelas, mayor ejercicio de aplicación tendrá la libertad de elección. Y esto es una línea peligrosísima. Peligrosísima porque lo que hace es aumentar las presiones por elegir determinados centros. Y esto no es tan fácil de reconducir ni es tan fácil oponerse a la voluntad de los padres de elegir centros. La derecha, como saben ustedes, denuncia esta zonificación como un atentado intolerable contra la libertad, un intento de vincular a las familias como siervos de la gleba a unas escuelas que no quieren, que es lo que hace la izquierda que niega la libertad todo el rato, y de nuevo nos colocan en una situación bien difícil de justificar, porque es que en realidad si las familias no quieren esa escuela, parece un poco difícil justificar que les estás obligando a coger esa escuela. Y además es que mi experiencia de la zonificación, la personal mía, es que efectivamente la zonificación actúa como una jaula para que los pobres se queden en sus barrios y como una barrera protectora de los centros públicos a los que accedemos a las clases medias, y que son los centros para gente respetable. Claro, este debate sobre la zonificación ya no es un debate que funciona en la Comunidad de Madrid porque ya no hay zonas, se han suprimido las zonas, ya está. Cada ayuntamiento es una zona, Madrid es una única zona, técnicamente hay zonas, pero en la práctica ya no hay zonas. Por tanto, todo el peso se traslada al baremo, que es una cosa muy fascinante. Y se traslada a un baremo en el que la mayor puntuación corresponde a tener hermanos en el centro. Lo determinante en un principio es, si hay un niño previamente, entonces el hermanito está, pues entra. Pero bueno, en ese caso, si no es así, se puntúa luego la cercanía, pero la cercanía es el municipio, todo el mundo lo tiene. Vivir en Madrid, pues todo el mundo lo tiene porque todo el mundo vive en Madrid. Un poquito el distrito, por tanto, la conclusión es que todo el mundo empata. Y como todo el mundo empata, acaban decidiendo dos criterios que nominalmente son complementarios, pero que en la práctica son determinantes, que son la condición de exalumno de los padres, que es una condición que si ustedes piensan ningún inmigrante puede cumplir. No hay ni un solo inmigrante que cumpla la condición de exalumno en los padres. O, para rematar, por si se cuela alguno, el punto discrecional que tiene cada centro. Cada centro tiene un punto discrecional que otorga por el morro, bueno, como quiera, como considere. Y puede ser redundante, o sea, puede ser un segundo centro por haber sido antiguo alumno, los padres, o puede ser, como hace mucha concertada, un segundo punto por haber ido al colegio, a un colegio de la iglesia o a un colegio religioso, cualquiera que sea. Por eso te dan también un segundo punto. Bueno, todo esto hay que pelearlo y hay que regularlo. Estamos hablando de la distribución de plazas públicas, no de plazas privadas. Especialmente lo del punto discrecional del centro, ¿no? Pero en realidad no podemos discutir y revisar los baremos hasta que no nos pongamos de acuerdo sobre cuestiones previas, discutamos en serio cuáles son los elementos que garantizan una justicia distributiva efectiva. Porque la LODE establecía cercanía, zonificación y renta, que es lo que sigue en vigor, por ejemplo, en Canarias. Pero desde mi punto de vista yo me plantearía hasta qué punto lo de la renta es justo. A la hora de prestar un servicio público, discriminar a alguien del acceso a un servicio público por su renta, me parece que es injusto porque penaliza a las clases medias por intentar ir a la escuela pública, a la escuela pública, a lo que todo el mundo tiene derecho, y además es perverso. Porque lo que viene a decir, les viene a decir a las clases medias recalcitrantes, ideológicamente, que insisten en ir a la pública es, este no es tu lugar. Vete a la concertada de una vez. Y si quieres, si insistes en ir a la pública, te vamos a mandar a la que nadie quiere. Y vas a ser consecuente. Claro, conclusión, huida de las clases medias del sistema público, porque nadie quiere llevar a su hijo a la escuela que nadie quiere. Bien, todo esto, de nuevo, refuerza la rebelión fiscal. Encima que pago yo más que los otros, no me dejan usar el servicio público, pero también la xenofobia. De fuera vendrán o llegan los últimos y escogen los primeros. Es un discurso que todo el mundo conoce. Yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso con estas derivaciones, con meter criterios que pueden ser bien intencionados, pero que pueden tener unos efectos perversos. Pero además tenemos otro tema, que es el tema, y voy a ir concluyendo rápido, de la ordenación de preferencias, que es un clásico de todos los estudios de la elección racional y de la acción colectiva, y que no es tan fácil de solucionar como ustedes creen. Porque en educación lo que estamos usando en la asignación de plazas es una distribución burda, una atención, satisfacción burda de las preferencias. Es decir, atendemos siempre la primera y la segunda preferencia entra en los restos, con independencia de los méritos que tú tengas. Tu segunda preferencia siempre actúa sobre los restos, sobre lo que nadie ha querido, sobre lo que deja el último que elige en primera preferencia. Claro, esto significa, y los padres lo entienden perfectamente, que te la juegas mucho con la primera, que no puedes jugar a la segunda. Y esto es un instrumento enorme de poder en manos de los centros. Es que, a ver, no es que no te queramos por tu origen, es que, a ver, te juegas mucho. Es que yo no te puedo garantizar que te cojamos. Y si nosotros no te cogemos, vas a ir al final, a lo que nadie quiere. Entonces, casi mejor que pidas a los de aquí al lado. Ese es un mecanismo del día a día. Eso es tradicional. O es también muy tradicional lo de informar o no sobre el punto extra del centro, o también la cocina de las plazas sobrevenidas. Luego, en el proceso, una vez que resulta la distribución, aparecen plazas. Aparecen plazas, ya sea fuera de las preferencias, ya sea por ampliación de matrícula o por matrícula viva. Bueno, todo esto es un mercadeo, como ustedes pongan el foco, es un mercadeo sobre el que hay que arrojar luz, que reclama luz y tequígrafos y que hace palidecer hasta la concepción más débil y formal de igualdad. Está claro, por tanto, para concluir, que un elemento clave en un hipotético pacto tiene que ser la centralización del proceso de asignación de plazas. La autonomía del centro no puede aplicarse en ningún caso a la selección del alumnado. Cuidado con la autonomía del centro, la que tú quieras, didáctica, pero nunca en la selección de tu alumnado. Das un servicio público, aquellos que van a ser agraciados con ese servicio lo determinará la administración pública. Y, desde luego, no puede aparecer en ningún caso, no pueden aparecer plazas más tarde que no se ofrezcan en primer lugar a aquellos que las habían pedido con anterioridad. Bueno, todo esto se puede hacer a través de comisiones de escolarización, hay unos consejos escolares municipales, todo esto. Tenemos mecanismos de sobra para hacerlo, si es que realmente quisiera hacerlo. En todo caso, la idea es que tenemos que asegurarnos, y esa es una idea clave y esto disgusta mucho, pero está en la propia idea de servicio público, hemos de conseguir una distribución homogénea de la heterogeneidad, hemos de conseguir que el alumnado de los colegios no discrepe demasiado, no se diferencie demasiado, en función de los criterios que nosotros consideremos relevantes, relevantes para la prestación del servicio. Porque hay que evaluar el resultado, no basta con una asignación transparente y justa, hay que evaluar el resultado y ver si el resultado que hemos tenido se corresponde con esta pretensión, porque los poderes públicos no están simplemente para trasladar a la foto de manera fiel la desigualdad que existe, están para intervenir con políticas para corregirla. Y finalmente, una última cuestión, esta es una reflexión personal que tiene que ver a la hora de igualar y de integrar efectivamente a la concertada en el servicio público, tiene que ver con la selección y contratación del profesorado. Vamos a ver, la libertad de selección del profesorado por parte de los centros concertados, y eso si ustedes están buscando trabajo ahora mismo lo sabrán, supone en la práctica un privilegio increíble, que es que un director de un centro puede dar un sueldo público a quien decida. Punto. Cuando, en la pública, la competencia es de 500 a 1, hay 500 candidatos por cada plaza, o sea, es un desequilibrio brutal. Bueno, y permítanme una maldad, en el caso de las cooperativas, todavía peor, porque en el caso de las cooperativas nos vamos estructuralmente a la venialidad del antiguo régimen, a la compra de un cargo público. Porque un cooperativista, una escuela cooperativa, ¿qué hace? Pues un título más una inversión, un sueldo para toda tu vida. Es la compra de un cargo público. Eso que se supone que la tradición liberal quería suprimir en la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, mi propuesta, claro, el resultado de todo esto en la privada es un profesorado obediente, sumiso, un profesorado que responde a las presiones de la dirección y de los padres, y que además es un profesorado cuya falta, no ellos, sino la práctica educativa que llevan a cabo es de tan baja calidad que PISA nos lo dice así, con señales en amarillo y parpadeantes, aunque nadie lo quiera ver. A ver, la famosa cuestión de la mediocridad española. ¿Por qué España tiene tan pocos excelentes en PISA? Pues básicamente porque el alumnado que por clase social debería dar lugar a esos excelentes, se forma en la concertada y en la concertada es tan mala que no los forma, porque la pública añade mucho rendimiento al alumnado que le llega con muy bajo nivel. Pero lo que no puede hacer es que un chaval de un metro cuarenta salte más que un tipo de un metro noventa. Y esa es la situación, y esa es la lectura de PISA que nadie quiere hacer, pero es una lectura muy interesante. Y es que PISA reconoce que los chavales llegan con una mochila sociológica detrás y que lo que traes de tu casa importa. Entonces, si el alumnado que potencialmente, los grupos sociales de los que potencialmente y mayoritariamente deberían salir los excelentes, no salen excelentes, habrá que mirar qué está pasando en las escuelas donde se forma. Y en España en las escuelas donde se forma es la concertada y tiene que ver con este mecanismo de selección del profesorado y las condiciones de trabajo del profesorado en la escuela concertada. Mi propuesta para acabar con esta situación es crear un cuerpo único de profesorado funcionario del que se nutriría todo el servicio público, las escuelas públicas y las escuelas concertadas que prestan un servicio público. Y eso, ya veríamos el mecanismo, pero eso no va contra la libertad de elección de las escuelas. La idea es que las escuelas podrían elegir qué profesorado quieren durante un tiempo, pero dentro de un núcleo o una selección previa de profesorado público. Lo podemos hacer de muchas maneras y además no me voy a molestar ni si quieren ponerles baremos y van a coger al que le dé la gana. Lo que quiero es limitar de entrada dónde pueden escoger y en segundo lugar obligarles a escoger entre gente que no está encadenada a ellos, que en cualquier momento cuando no le compense se puede ir a otro lado porque pertenece al cuerpo del profesorado público, del profesorado funcionario. Bueno, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues la ocasión nos la blinda a la propia derecha con la idea del MIR. ¿O es que están pensando que el MIR solo se aplica a la pública? Claro, ¿qué idea del MIR tiene esta gente? Si realmente restringimos la plaza, las plazas de una manera brutal con un MIR, pues nos vamos acercando, cojamosle la palabra y devolvámoslo como un boomerang, si sí ven, porque claro, un MIR tan selectivo significa que se les acabó elegir entre quienes quieran. Bien, yo creo que un profesorado profesional e independiente cambiaría mucho más la distribución de poder dentro de los centros que la cuestión de los consejos escolares, que es el asunto en el que nos hemos encallado tradicionalmente desde la izquierda. Bueno, y podemos seguir desgranando y podemos seguir lo que ustedes, muchas cosas, seguramente ahora en el debate saldrán, pero la cuestión es tocar de pies a tierra y abandonar ese orden de prioridades estéril en el que el Frente Pedagógico LOXE nos ha colocado y poner en primer plano la transferencia de recursos materiales y culturales. ¿Qué es de lo que va la reforma social? Para ello insisto en que hay que avanzar en tres líneas, como he venido diciendo. La primera, hay que actuar con un realismo pragmático en el marco de las posibilidades reales. En segundo lugar, hay que abandonar, para ello, esta especie de redentorismo mesiánico-pedagógico en el que nos hemos instalado. No vamos a salvar a nadie, se trata de distribuir los recursos y las posibilidades que la gente tiene de una manera más justa. Y el último es la estrategia de apropiarnos de la retórica de la derecha, resignificarla y devolvérsela con una intención de efecto boomerang. Podemos discutir todo lo que yo he dicho, pero en todo caso discutamos, por favor, desde el barro, que es donde vive la gente, la mayoría de los españoles viven en cosas como estas, no en otros escenarios lindos que nos hemos imaginado, teniendo claro que cualquier concepción de la educación como un instrumento de transformación social tiene como prioridad la transferencia de recursos. y teniendo claro que la desigualdad, dentro de la desigualdad social y racial, no hay un libre desarrollo de las potencialidades del niño, aunque no niego que pueda haber salvación. Muchas gracias. 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 Gracias.